En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Unámonos a la oración de Cristo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, hay frases que lo marcan a uno, y creo que una de esas para mí es la que dijo el Papa Pablo VI en su encíclica Evangelii Nunciandi, dice el Papa, la Iglesia existe para evangelizar. Es una definición concisa, rotunda, que dice mucho, no sólo del hacer, sino también del ser de la Iglesia. Y cuando nosotros tomamos esa frase y otras parecidas, nos damos cuenta que la relación entre Iglesia y mundo no es un tema más, sino que en cierto sentido es el gran tema de la Iglesia. Inmediatamente vienen a la memoria otras expresiones, por ejemplo, lo que dice Cristo. Que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. O cuando dice Cristo, mi reino no proviene de este mundo, no es de este mundo. No es en el sentido de no proviene. La preposición que aparece ahí en griego es la de la procedencia. Ek es la preposición ahí. La relación entre Iglesia y mundo ha sido una relación compleja, y hemos tratado de asomarnos en nuestra reunión pasada, asomarnos a esa complejidad. Por supuesto, si hay una relación compleja, quiere decir que la respuesta tampoco es tan simple. Nosotros tenemos una buena noticia, la gran noticia del amor redentor de Dios, pero esa noticia, para que tenga sentido, tienen que cumplirse tres cosas. Para que la noticia del amor redentor sea una buena noticia, se necesita, primero, que haya conciencia de pecado, segundo, que haya confianza en la misericordia, y tercero, que haya capacidad de desprenderse de los ídolos que le hacen la competencia y son adversarios de Dios. Es decir, salir de la idolatría. No se puede, no puede la Iglesia cumplir su misión sin esos tres elementos. Que haya conciencia de pecado, confianza en la misericordia y disposición de salir de la idolatría. Y son estos tres elementos los que resultan particularmente difíciles en la relación Iglesia-mundo. Porque que haya conciencia de pecado ya es difícil. Supone derribar la soberbia y supone entrar por el camino de la humildad y el camino de la verdad. Para que haya confianza en la misericordia, se necesita una Iglesia que sea testimonio creíble, de amor, de servicio, de bondad. Y para que se derriben los ídolos, se necesitan muchos actos de valentía. Porque ciertamente los ídolos no solamente están en nuestra vida, sino que se adueñan de nuestro corazón. Por eso la misión de la Iglesia es ardua, la misión de la Iglesia es completa. ¿Cómo se puede lograr? En cierto sentido, cada conversión es un milagro. Bien decía Santo Tomás de Aquino, que es más grande la conversión de un pecador que la creación misma de otro universo. Más hace Dios convirtiendo a un pecador que si volviera a crear todo cuanto existe. Es una comparación entre el orden de la creación y el orden de la redención. Así que la misión de la Iglesia es evangelizar y la relación con el mundo es compleja. ¿Por qué es compleja? Pues porque son difíciles esas tres cosas. Que tomemos conciencia del pecado, que nos abramos a la misericordia y que desechemos los ídolos. Eso es difícil. Por eso también existen las persecuciones. ¿Por qué hay persecuciones? Pues por eso. Porque no queremos tener conciencia de pecado, porque no queremos abrirnos a la misericordia, porque no queremos sobre todo desechar los ídolos. Entremos en nuestro tema fundamental, entremos en el tema actual que es el tema de los papas. No es que la única respuesta de la Iglesia sea la respuesta de los papas. No, claro que no. No estamos diciendo eso, pero no cabe duda de que la respuesta de ellos, el magisterio de ellos, es fundamental. Eso no se puede negar. Vamos a empezar aquí por el siglo XIX. Se podría obviamente irnos hasta el Renacimiento. Dicho sea de paso, es muy triste el bajo nivel, el bajísimo nivel de los pontífices o de varios pontífices de esa época del Renacimiento. Es lamentable. Usted piense que es la época del Papa Borgia, ¿no? De Alejandro VI. En la época en que se está dando todo aquello del giro antropológico, donde está en furor el tema del protestantismo, todo aquello que veíamos, en esa época tan exigente, pues los papas estaban en otra cosa. Julio II estaba defendiendo los estados pontificios. No que eso no se pueda, pero da la impresión de que esa era su prioridad realmente. Y Alejandro VI estaba cuidando la herencia para sus descendientes. Entonces uno dice, bueno, realmente ahí, ¿qué se podía esperar de esa situación? Yo me atrevo a decir que la Iglesia en esos tiempos no estuvo a la altura de lo que se necesitaba. Yo me atrevo a decir eso. Pero bueno, no podemos empezar, no podemos recorrerlos todos, ni los conocemos todos, no los conozco todos. También hay gente supremamente interesante en todo ese tiempo, como el mismo Pío V. Así que empezaremos en el siglo XIX con el Beato Pío IX. Comprendamos que la situación cultural y la situación política era difícil en Europa y en Italia. El siglo XIX, pues es el siglo en el que se consolida lo que conocemos como la nación italiana, con Garibaldi. Y el siglo XIX es también el siglo de un rabioso liberalismo que realmente no quiere tener que ver con la Iglesia, que es bastante hostil a la Iglesia. Pues eso explica por qué el Concilio Vaticano I no pudo realmente cumplir toda su tarea. El Vaticano I quedó incompleto, sacó dos documentos grandes, importantes, de FIDE y de Revelaciones. Pero el Vaticano I muestra, da fe de lo compleja que era la situación política en todo este tiempo allá en Italia. Realmente la situación era compleja en Italia, pues porque era compleja en toda Europa. Es decir, todo este tema que hemos mencionado en la reunión anterior de la Ilustración y del comunismo y de todo aquello, pues se va propagando poco a poco. El comunismo como tal, pues no llega a Italia todavía, pero digamos que esos aires, aires del liberalismo y del libre pensamiento, ciertamente ya se pasean por toda Europa. En esas condiciones, el Papa Pío IX saca su documento más conocido, que es el sílabus. Podemos decir que el sílabus es tal vez la primera respuesta, la primera gran respuesta de la Iglesia frente a toda esta situación nueva que se ha presentado en la relación con el mundo. ¿Qué es el sílabus? Podemos decir que el sílabus es algo así como una especie de, una especie de advertencia. Es un intento de levantar muralla y proteger lo que va quedando de la Iglesia. Decíamos que una gran parte de los comerciantes se miraban, si no hostiles y bastante independientes de la Iglesia, ya desde la época del Renacimiento, la filosofía ha tomado un camino bastante hostil a la Iglesia. En la primera mitad del siglo XIX tenemos a este filósofo, en cierto sentido, el gran patriarca de los ateos del siglo XIX, que es Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Feuerbach intenta explicar el cristianismo como el que le hace la autopsia a un cadáver. La obra clásica de él se llama La esencia del cristianismo, es decir, él pretende explicar por qué el cristianismo tiene o ha logrado lo que ha logrado, quiere lo que quiere y sobre todo cuál es la gran mentira del cristianismo. El título es bastante fuerte, bastante pretencioso, podríamos decir. Tenemos a otro personaje, David, David Strauss, que también quiere explicar el cristianismo explicando a Cristo. La obra de Strauss se llama Vida de Jesús. La Vida de Jesús, de David Strauss, también tiene esa pretensión de mostrar realmente cómo hay un Jesús domesticado del que podemos aprender. Me atrevería yo a decir que David Strauss es el primero de estos pensadores que consideran que se puede hacer una adaptación, una especie de nueva Biblia, una adaptación del mensaje bíblico para nuestro tiempo, que siempre va a consistir en traducir a Cristo simplemente en un servidor de la humanidad. Cristo es un hombre bueno, humilde, sincero, empático, que es un servidor de la humanidad. Es el rostro que intenta presentar David Strauss. Es como un precursor de lo que a comienzos del siglo XX va a decir aquel famoso exégeta protestante Rudolf Bultmann. Bultmann va a plantear todo el proyecto de desmitologización de la Biblia y en concreto de los evangelios. Entonces, en ese ambiente enrarecido, donde pulula, donde crece el modernismo, poco a poco va creciendo el modernismo, levanta su voz el Papa Pío IX, por supuesto, su voz es como la de un pastor que intenta recoger al rebaño y decir, no se dejen envenenar, no se dejen engañar, cuidado con esto. Es algo así como poner un límite al rebaño y decir, hasta aquí se puede llegar, cuidado con lo demás. El tono del sílabus es bastante claro. Claro, en esencia, pues viene a decir, hay una serie de afirmaciones que ya suponen la pérdida de la fe. Es algo así como trazar líneas y decir, si te pasas de aquí te saliste. Es un mensaje urgente, un mensaje apremiante al pueblo católico. Si te sales de aquí, ya perdiste, ya te saliste de la iglesia. El sílabus es un mensaje de urgencia, un mensaje extremo que trata de poner las cosas lo más claras posibles. Que te des cuenta de qué es lo que está sucediendo y no te dejes engañar. Yo no tengo dudas en el sentido de que el sílabus es un acto de caridad de este Papa. Realmente lo que quiere es que la gente no se pierda, no se confunda, no se extravíe. Y en ese sentido, pues, pues es algo vital. ¿Qué clase de advertencias hace el sílabus? Pues básicamente muchas de las que tienen que ver con el modernismo. Es decir, las que tienen que ver con que la verdad está sujeta al tiempo, a la historia o a la interpretación. Es un gran mensaje, un poderoso mensaje, en favor de la objetividad de la verdad y de la autoridad de la iglesia para enseñar esa verdad sobre la base de la revelación. Ese es el sílabus de Pío Noveno. Como el tono es de advertencia, una advertencia severa, también es un tono de condenación. Lo mismo que muchos concilios, muchos documentos conciliares y papales de otros tiempos, también el sílabus utiliza un lenguaje de condenación. Porque básicamente lo que se trata es de eso. Si te sales de esto, perdiste. Por eso el lenguaje tiene que ser de condenación. Se ha apartado de la fe el que diga tal cosa. Se ha apartado de la fe el que hable de esta manera. No cabe duda de que es un documento útil, un documento incluso necesario, lo podemos llamar sin temor. Pero es un documento que solo es el comienzo, es como poner un límite, ¿no? Tú piensas que es algo así como la familia que se muda a un nuevo barrio, un nuevo sector de la ciudad y entonces se dan cuenta que hay muchísimos peligros, muchísima inseguridad y entonces el papá pone límites y dice, bueno, quiero a todo el mundo aquí en la casa a las 5 de la tarde. Después de las 5 nadie sale. Es algo así, es una medida drástica, paterna, fuerte, que tiene tono, un poco de regaño, un poco de condena. Después de Pío IX encontramos otro papa de largo servicio petrino, que es el papa León XIII. ¿Qué nos trae León XIII? Hay dos grandes y muy importantes aportes de León XIII. Apartándose un poco del tono drástico, diríamos condenatorio, del sílabus, lo que hace León XIII es un poco más propositivo. León XIII quiere, hace dos propuestas, una que tiene que ver con el orden social y otra que tiene que ver con el tema mismo de la verdad y tiene que ver con el tema mismo de la relación o de la autoridad de la Iglesia en cuanto maestra de la verdad. En la parte social tenemos su documento, Rerum Novarum, y en esta parte teológica, casi diríamos filosófica, filosófica teológica, tenemos su carta a Eterni Patris, donde propone de una manera muy clara la enseñanza de Santo Tomás como ruta para la Iglesia. Habíamos dicho que desde la época del nominalismo se habían producido una cantidad de bajas, una cantidad de pérdidas en términos filosóficos, en términos teológicos, intelectuales. León XIII se da cuenta que en Tomás de Aquino hay un auténtico baluarte, una mina, una fuente que puede ayudar a restablecer el orden. ¿En qué sentido? Un interlocutor frente a tantas corrientes de tipo filosófico, frente a tantas corrientes de pensamiento. Entonces, él mismo quiere que se haga una edición nueva, podríamos decir definitiva, de las obras de Santo Tomás. Este es el origen de la llamada edición leonina. Esa edición leonina, pues, empieza con este Papa, 120 años después, todavía no se ha acabado, pero la verdad es que se ha publicado casi todo, casi todo. De los documentos de Santo Tomás, obviamente, de Suma Teológica, Suma Contra Gentiles, comentarios bíblicos, opúsculos, teológicos, las cuestiones podlibetales, las cuestiones disputate. Se ha publicado muchísimo, muchísimo de Santo Tomás. En ese espíritu de un comentario, de una edición crítica, yendo a los manuscritos más antiguos, etc. La propuesta de León XIII es más constructiva en ese sentido. Yo le veo la importancia a lo que hizo Pío IX, o Pío IX, le veo la importancia. Pero León XIII quiere dar un paso más, quiere hacer una propuesta, no sólo regañar, corregir, sino hacer una propuesta, y la propuesta es, volvamos a Santo Tomás. Volvamos a la filosofía aristotélico-tomista, volvamos a la objetividad en el conocimiento, volvamos a Santo Tomás. Esa es la propuesta de León XIII. En cuanto a la cuestión social, podemos decir que frente a la dialéctica comunista, que es el interlocutor de León XIII a estas alturas, finales, puros finales del siglo XIX, frente a la dialéctica comunista, León XIII hace una propuesta que podemos llamar organicista. El comunismo, que se considera muy seguro en su interpretación de la historia, según veíamos en la reunión pasada, el comunismo ve como una etapa inevitable, incluso deseable, el conflicto de clases. Es muy importante el conflicto de clases para el comunismo. El comunismo carece de una palabra que es fundamental para nosotros y por eso es una razón más para quererla, la palabra conversión. El comunismo no cree posible la conversión. Por lo tanto, para el comunismo, el que posee los bienes de producción, no los va a soltar, no los va a soltar, los va a tener, se va a quedar con ellos. Hay que quitárselos, hay que arrebatárselos. El que tiene el poder no va a entregar el poder, hay que quitárselo. Y por eso, la propuesta comunista siempre supone una división. Siempre supone que hay unos, la masa a la que hay que defender, y hay otros, la élite a la que hay que derribar. Ese es el esquema comunista. Es una dialéctica que sólo queda superada cuando se instala el poder del pueblo. Y después de la dictadura del proletariado, pues vendrá el paraíso comunista que no ha llegado nunca en ninguna parte, pero llegará. Entonces, frente a esa dialéctica, marcada por el odio y por la violencia, frente a esa dialéctica, que afianza las heridas, que le echa sal a las heridas, que requiere del odio como gran motor de cambio de la historia, León XIII hace una propuesta organicista. Yo he leído Rerun Ovarum, no es un documento de fácil lectura, los párrafos son bien largos, con bastante retórica, es lo que hoy llamaríamos un lenguaje ampuloso. Los que hemos conocido, pues, otros tipos de documento pontificio, nos sentimos, por lo menos algunos, nos sentimos un poco incómodos con esas frases que ocupan un párrafo entero con precisiones, incisos, cláusulas, subcláusulas, y además con muchas alusiones indirectas, pero uno sabe todo el tiempo de qué está hablando. Pero en medio de ese lenguaje, quitemos el tema del lenguaje, Rerun Ovarum es un documento fantástico, yo he aprendido a quererlo, y espero que ustedes también lo amen. porque si lo piensas bien, casi toda la doctrina social de la Iglesia en sus mejores horas lo que ha hecho es aprovechar la propuesta de Rerun Ovarum, esa propuesta que llamamos organicista. La propuesta de Rerun Ovarum es, en esencia, lo que dice el apóstol Pedro, que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Y esta va a ser la gran propuesta de la doctrina social a lo largo de todos de todos los documentos y las décadas, imagínate, de 1891 que se publica Rerun Ovarum, pues hasta ahora ya tenemos que hablar de 130 años. Lo que propone León XIII es un modelo de sociedad en el cual todos aprendemos a dar y todos aprendemos a agradecer. Ese es el modelo de León XIII. Lo amo, me gusta, todos aprendemos a dar, todos aprendemos a recibir y todos aprendemos a agradecer. Frente a una sociedad como la que plantea la dialéctica socialista, comunista, en la cual siempre hay enemigos, siempre hay culpables y hay que alimentarle el odio a la gente, que le tenga odio, odio. La propuesta de León XIII es una sociedad reconciliada, una sociedad convertida, una sociedad repito porque me encanta esa frase, una sociedad en la que todos aprendamos a dar, en la que todos nos sepamos deudores de todos y en la que todos aprendamos a agradecer. Y esto vale en la mentalidad de León XIII, vale no solamente para lo económico, desde el principio del documento, León XIII se sitúa en un plano superior a la dialéctica materialista, la dialéctica reduccionista del comunismo, mientras que el comunismo, como ya lo explicábamos en su momento, quiere explicar como motor de la historia solamente la economía, para León XIII la propuesta organicista que llamamos, es una propuesta en la cual los dones, y los dones son los dones culturales, intelectuales, académicos, todos los dones de cada uno de nosotros tienen una función dentro del cuerpo de la sociedad, y por eso lo que hay que hacer no es arrebatarte tu inteligencia para que el bruto no se sienta bruto, lo que hay que hacer no es arrebatarte tu riqueza para que el pobre no se sienta pobre, lo que hay que hacer no es arrebatarte tu talento artístico para que los que tenemos poco talento artístico no nos sintamos mal, lo que hay que hacer es que tu talento artístico tu talento académico tu riqueza material tenga siempre una función de servicio a los otros para lo cual ciertamente se requiere de una gran una gran evangelización y se requiere de una profunda conversión la propuesta de León XIII en lo social se complementa con la propuesta de León XIII en lo académico en lo intelectual él quiere una sociedad ordenada pero ordenada no solamente por la razón sino ordenada por la revelación ordenada por la palabra y por consiguiente una sociedad en la que la razón y la fe coexisten y no coexisten como competencia y no coexisten tampoco como yuxtapuestas sino que la razón y la fe coexisten como dones de un mismo y único Dios el modelo de León XIII es un modelo grande es un modelo bello ¿qué produjo esa enseñanza de León XIII? con respecto a la enseñanza social pues produjo toda una serie de documentos luego vamos a tener cuadrayez ochentésimo ano vamos a tener octoyésima advenience vamos a tener solicitud de reis sociales y me he saltado varias populorum progreso ochentésimos anos es decir todo un cuerpo de doctrina si usted mira la página web del Vaticano se encuentra el compendio de doctrina social de la iglesia que precisamente recoge más de 100 años cerca de 120 años de enseñanza social es impresionante es impresionante lo que tiene la iglesia en materia de organización de la sociedad con realismo y al mismo tiempo con un profundo sentido de esperanza y de caridad es impresionante para aquellos de ustedes que están cerca en el trabajo con empresarios por favor ese documento atención a él el compendio de la doctrina social desde los primeros principios que presentan todo ese tema de la persona humana los grandes principios de la doctrina social valor de la persona subsidiariedad etc es realmente muy bello es una respuesta a este drama a esta tensión mientras que la tensión iglesia mundo de parte de todos estos filósofos que hemos mencionado se presenta finalmente como un rompimiento un desprecio obviamente hacia la iglesia la respuesta de la iglesia a través de su compendio de doctrina social es algo bello respetuoso armonioso realista vale la pena conocerlo vale la pena practicarlo vale la pena unirlo por supuesto a un cuerpo de doctrina más amplio porque no hay que verlo únicamente como algo aislado bueno es grande el legado de León XIII un legado que fructifica en la línea social a través de lo que hemos llamado eso doctrina social de la iglesia que pasó con lo de Santo Tomás ahí es más compleja la cosa es más compleja los primeros actos de obediencia a la propuesta de León XIII van a generar lo que después se conoce como neoescolástica entonces pues ahí nos encontramos autores muy profundos con una capacidad intelectual y académica bárbara nosotros los dominicos tenemos por ejemplo a Reginaldo Garrigula Grange un hombre impresionante no sólo por la estructura teológica sino también por la vida que llevaba el que fue mi maestro en Ovisios en mi comunidad estudió lo tuvo a él a Garrigula Grange como profesor y decía que era un hombre que no sólo tenía un talento y una claridad filosófica y teológica impresionante sino que además era un místico un hombre de penitencia de oración la neoescolástica tuvo cosas muy buenas muy muy buenas tal vez lo mejor de la neoescolástica o lo mejor de ese retorno a Santo Tomás se está presentando en algunos centros de estudio actuales así por ejemplo en la Universidad de San Pablo de Barcelona hay cosas buenas yo les recomiendo lo que ustedes puedan encontrar del profesor Eudaldo Forment Eudaldo Forment muy bueno es de los estudiosos de Santo Tomás a fondo luego están las publicaciones de la Universidad de Navarra la editorial es EUNSA Ediciones Universidad de Navarra EUNSA son los que han tomado un poco esta bandera de León XIII mucho más que nosotros los dominicos los dominicos hemos hecho nuestro aporte fundamentalmente dirigiendo la Comisión Leonina la publicación de todas estas obras de Santo Tomás hace unos años tuve ocasión de visitar la sede de la Comisión Leonina que está en París y ver los manuscritos incluso autógrafos de Santo Tomás es una cosa que uno le produce un cierto sentimiento muy muy impresionante en eso hemos estado los dominicos pero en el desarrollo del pensamiento teológico según Santo Tomás le debemos mucho a mucha gente del Opus Dei especialmente de la Universidad de Navarra también de San Pablo CEU allá en Barcelona también la gente de San Damaso todos estos son obviamente de España también encontramos en España un centro muy serio ha sido el seminario de Toledo muy sólido también son centros donde uno puede decir hombre se ve que hay toda una continuidad y una seriedad en el estudio fuera de España yo no es que sea el mejor conocedor tampoco en mi país ha habido un cierto desarrollo del Opus Dei en esta línea tomista y de Santo Tomás en diálogo con distintas ciencias corrientes filosóficas etcétera se han hecho cosas interesantes en la Universidad de La Sabana en Bogotá que es del Opus Dei luego una universidad conservadora laica que se llama o sea de laicos no laica en el otro sentido que es la Sergio Arboleda ha tenido momentos muy interesantes de estudio de doctrina de Santo Tomás y en la universidad donde yo estoy que lleva el nombre de Tomás en la Universidad de Santo Tomás pues también se han hecho cosas interesantes hemos tenido buenos profesores ahí y yo modestamente pues trato de aportar mi curso de Metafísica por ejemplo el que estoy dando este semestre mi curso de Metafísica yo lo baso esencialmente en la Metafísica Formal la Metafísica Clásica la de toda la vida algunas cosas se hacen tiene bastante fuerza para los que aman la lengua inglesa tiene bastante fuerza el centro de estudios de los dominicos de Washington si ustedes quieren conocer cosas serias de Santo Tomás en inglés me parece que lo mejor que tenemos hoy en el mundo está en Washington y está en el centro de estudios la House of Studies de los dominicos allá en Washington ellos tienen también canal en YouTube y salen varios de estos frailes que son profesores ahí abordando los temas clásicos en diálogo con problemas modernos o sea temas como existencia de Dios relación con la Metafísica etcétera hay cosas muy buenas ahí muy buenas muy recomendables se pueden encontrar ahí o sea que hay una hay un legado hay un legado sobre esto de Santo Tomás sin embargo no debemos callar que que por otra parte también hay una rama de la neoescolástica que se cerró bastante por ejemplo en los dominicos tuvimos a un español que enseñó en Friburgo el padre Santiago Ramírez que él consideraba que la filosofía y la teología había que hacerlas en latín había que seguir en latín que no se hacía filosofía seria si no era en latín entonces él se dedicó años años enteros a avanzar en algunos temas de filosofía atomista por ejemplo tiene varios volúmenes estudiando todo el problema de la analogía de analogía iustamentem sanctitome vamos a estudiar a Santo Tomás según en latín hay que estudiarlo en latín entonces es un poco una rama diferente no es que esté mal estudiar en latín pero ya obviamente eso ya te va a disminuir mucho lo que puedes entrar en diálogo y en cierto impacto y hay una parte de esa neoescolástica que realmente se dedica simplemente a condenar a condenar y a condenar y a mí me parece que eso no es justo tampoco me parece que lo mínimo que uno tiene que recibir de los adversarios por darles un nombre es la calidad de las preguntas dos autores jesuitas que son interesantes para los inquietos intelectualmente uno de comienzo del siglo XX y otro de mediados del siglo XX son Marechal que trata precisamente de hacer como una especie de diálogo un diálogo crítico un diálogo muy serio entre la postura metafísica clásica y la postura epistemológica clásica frente a la epistemología y la crítica de la metafísica en Kant Marechal es interesante y el otro es el autor en el que yo trabajé mi tesis doctoral Bernardo Lonergan Lonergan es de los jesuitas que ha tenido una formación tomista más completa pero luego Lonergan intenta entrar en diálogo con problemas que no son abordados usualmente en los cursos de tipo completamente tomista por ejemplo la crítica kantiana la historiografía moderna y la ciencia moderna lo que a mí personalmente no me gusta de una cierta variante neoescolástica es que en realidad no trata esta clase de problemas los omite se limita a omitirlos junto con otros compañeros en este momento hay unos tres de nosotros dominicos no puede ser dominicos jóvenes porque ya no somos jóvenes los otros si son yo no estamos tratando precisamente de hacer algo en esa línea de santo tomás pero nos falta mucho hay que producir mucho y hay que escribir y hay que publicar si no se escribe no se publica pues no 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 se avanza tampoco pero hay gente bien interesante hay un par de profesores jóvenes ambos doctores en teología que están de los que yo soy compañero ahí en la universidad de santo tomás padre wilson mendoza el padre iván fernando mejía gente que tiene una buena preparación hay otro que es doctor en filosofía y teología ya bastante mayor padre adalberto cardona son tomistas convencidos que pertenecen a la sociedad internacional tomás de aquino y han hecho cosas interesantes pero hay mucho ruido mucho ruido en las universidades actuales y en las universidades católicas actuales hay mucho ruido salvo excepciones que ya las hemos mencionado bueno esto es para contar que ha pasado con el legado de santo tomás y lo interesante de estos personajes como el padre mendoza como el padre iván fernando mejía es que tratan de estar precisamente en diálogo no omitir los temas no omitir los problemas es muy fácil dar un curso de metafísico de epistemología simplemente tomando un manual antiguo y seguir página por página y ya está ya tienes tu curso este año por decirles perdón que esto suena autopropaganda pero este año por ejemplo con mis estudiantes de metafísica hemos tratado temas como el conocimiento del ser frente a la inteligencia artificial es posible para una inteligencia artificial acceder al concepto de ser porque si o porque no no necesariamente uno logra una respuesta última pero creo que por lo menos el plantear esa clase de problemas hace que santo tomás no sea simplemente un baúl polvoriento del cual nosotros sacamos joyas preciosas para inyectarlas en la cabeza de la gente es necesario que tomás esté también en diálogo con este tipo de problemas la historia la evolución semántica la ciencia moderna la crítica kantiana este tipo de cosas eso tuvo de bueno mi formación a veces yo hablo muy críticamente en mi formación pero nosotros en mi formación desde el semestre número uno teníamos estudio de santo tomás frente a heidegger santo tomás frente a Kant y eso es interesante repito evitar ese neoescolasticismo que lo hay neoescolasticismo cerrado asfixiante donde solamente se estudian los problemas de siempre para obtener las respuestas de siempre y creer que estamos entendiendo el universo si no puedes entrar en diálogo con otros autores o si tu único diálogo es de condenación pues algo falla ahí lamentablemente una parte de la derecha y de la ultraderecha católica utiliza santo tomás un poco de esa manera como un arma defensiva lo que no entre en el currículum de santo tomás condena le cae y no sirve para nada más creo que es mucho más productivo ver un momento en que podemos entrar ahí no es negociar observe lo que dijimos en alguna de estas reuniones no se trata de entrar a negociar 50% y 50% no se trata de buscar que hay de verdad por ejemplo solo voy a mencionar aquí un problema filosófico pero de máxima importancia sabemos que todo el pensamiento kantiano parte de una pregunta que aporta el entendimiento que aporta la razón humana dentro del proceso mismo de conocer entonces para ustedes saber como estamos de tomismo como estamos de enseñanza de santo tomás una pregunta de esas es buena usted que conoce mucho a santo tomás respóndame desde santo tomás cual es la respuesta a esta pregunta que aporta nuestro conocimiento que aporta nuestro entendimiento al proceso de conocer porque el entendimiento no es simplemente pasivo frente al acto de conocer bueno esto era para mencionar de la herencia de León XIII un hombre supremamente interesante y creo que ha tenido un impacto bastante profundo pasemos a Pío X ¿qué encontramos en Pío X? Pío X el Papa el Papa sencillo campesino de fe firme a veces se le presenta como un hombre casi ingenuo y poco ilustrado nada más falso nada más distante de la realidad cuando yo estudié historia de la iglesia nos presentaron al Papa Pío X como si fuera una especie de hombre devoto que llegó a la sede de Pedro y que desde ahí trata de poner orden simplemente con unos cuantos decretos la verdad es que era un Papa bastante bastante conocedor de toda esta problemática obviamente uno dice Pío X y de inmediato se asocia pues aparte del hecho de que es el último de los Papas grandes taumaturgos se cuentan varios milagros de él en vida ese es un aspecto fascinante de Pío X y en el proceso de canonización aparece eso milagros que él hizo en vida y exorcismos luego es también el que invitó a que se bajara la edad de la primera comunión la edad de la primera comunión era bastante tardía antes de este Papa y él quiso que los niños siempre que pudieran entender siempre que pudieran descubrir en qué consiste o sea lo esencial del misterio eucarístico pudieran comulgar o sea que el bajar la edad para la primera comunión se lo debemos también al Papa Pío X pero es más conocido por supuesto por su encíclica Pachendi en la encíclica Pachendi encontramos la frase famosa que el modernismo es el resumen de todas las herejías es una encíclica que toma una vez más el tono condenatorio entonces date cuenta como la iglesia ha tomado distintas actitudes un poco más constructiva con León 13 un poco más vigorosa más en tono condenatorio con Pachendi San Pío X se da cuenta lo que hay detrás del modernismo el modernismo quiere o pretende que se interprete como verdadero lo aceptable y eso no es posible si uno es católico la esencia del modernismo nos enseña San Pío X y no es poca enseñanza la esencia del modernismo es solo consideraremos verdadero lo que sea aceptable por supuesto a finales del siglo XIX lo aceptable pues es lo que tiene que ver con la ciencia moderna lo que tiene que ver con la evolución y lo que tiene que ver con las ideas políticas propias del libre pensamiento el liberalismo y bueno todo aquello la actitud del Papa Pío X es no el criterio para la verdad no es lo que tú puedas aceptar Pío X tiene un cierto parentesco intelectual con San Atanasio hay una frase que me encanta de San Atanasio que sabía ser irónico cuando tenía que serlo decía San Atanasio refiriéndose a los arrianos y a las enseñanzas trinitarias propias de nuestra fe católica decía San Atanasio algunos de ellos preguntan todo el día y esto como puede ser y esto como puede ser y dice San Atanasio como si solo pudiera ser lo que ellos entienden en esencia lo que viene a decir Pío X es lo mismo la verdad de nuestra fe nuestra fe católica no está del tamaño de ninguna cabeza no es el tamaño de tu cabeza lo que limita el tamaño de la verdad es la enseñanza fundamental de Pachendi Pachendi trata también o mejor dicho el magisterio de Pío X trata también de poner orden en la iglesia a través de un recurso que es una atención renovada a los seminarios no es casualidad que un buen número de seminarios tienen el nombre de San Pío X allá en Colombia tenemos uno muy famoso el de la ciudad de Bucaramanga seminario de San Pío X y otros darle una nueva atención al tema de los seminarios y él intenta utilizar un recurso interesante que es el juramento antimodernista el juramento antimodernista es una especie de profesión de fe o un complemento a la profesión de fe que intenta recoger al clero unificar al clero Pío X se da cuenta que la dispersión del rebaño de Cristo es consecuencia de la dispersión intelectual y de la dispersión disciplinaria y litúrgica del clero entonces Pío X quiere recoger al clero y la manera de recoger al clero es a través del juramento antimodernista que tú te comprometas es como si Pío X le quisiera decir a cada sacerdote necesito que tú te comprometas necesito que tú asumas una alianza que tú renueves tu alianza con la iglesia el derecho canónico actual o sea el aprobado por San Juan Pablo II sostiene una cosa parecida nadie puede enseñar eso no se cumple en muchos seminarios nadie puede enseñar en un seminario o en una facultad de teología católica si no presta un juramento particular de fidelidad a la iglesia y el magisterio y el texto está ese texto se utiliza poco es el texto que hay que utilizar al recibir un oficio eclesiástico entonces Pío X tiene esa idea de que hay que recoger al clero hay que asegurar la fidelidad del clero por medio del juramento antimodernista la claridad que trajo Pío X es de agradecer pero de nuevo estas medidas disciplinarias tienen un efecto bueno no sé cómo decirlo parcial vamos a decir que tienen un efecto parcial se necesitan si se necesitan pero cuál es la mejor manera cómo se hace no sabemos no está tan claro pasemos a Pío XII ahí estamos dando un salto ¿no? de Pío XI de Benedicto XV pasemos a Pío XII no los vamos a ver todos ¿qué encontramos en Pío XII? Pío XII tiene una aproximación diferente Pío XII era un hombre muy muy inteligente y muy muy erudito entonces entonces la estrategia porque cada uno de estos papas tiene su estrategia ¿no? Pío IX tuvo como estrategia yo por lo menos les voy a contar qué es católico y qué no es católico ya que cada uno sepa León XIII dice construyamos hay un modelo de sociedad que es posible y compatible con la fe o digamos un camino más que un modelo social un camino construyamos volvamos a Santo Tomás ese es León XIII Pío X vuelve un poco al tema del Báculo a ver condenación para el que no afirme esto y necesito que usted sacerdote se comprometa con la fe de Cristo y se comprometa conmigo a ver qué es lo que usted va a enseñar ese es Pío X Pío X toma una actitud diferente Pío X es bastante parecido a Benedicto ahí me tiene en qué sentido Pío X es un hombre muy culto muy erudito que está al tanto de los problemas de su tiempo y que intenta dar respuestas razonadas la enseñanza de Pío X se relaciona por ejemplo con el tema de los géneros literarios en la Biblia es el primer Papa primer Papa que reconoce que la interpretación bíblica es necesario reconocer la verdadera autoría de los seres humanos y por consiguiente los géneros literarios algo que después pasará plenamente a la constitución dogmática de Iberbú la enseñanza sobre los géneros literarios que era parte del llamado movimiento bíblico que empieza hacia 1890 y tanto con el padre Lagrange pero no Lagrange sino con el padre Lagrange otro dominico el fundador de la escuela bíblica de Jerusalén ese movimiento bíblico que trata de responder a la propuesta protestante tanto a la propuesta extrema liberal protestante como a la respuesta pentecostal y carismática protestante esa escuela bíblica fundada por el padre Lagrange pues habla de géneros literarios pero no solo eso viene después la fundación de la comisión bíblica y la comisión bíblica pues obviamente la de los jesuitas pues obviamente también va a avanzar en este campo pero lo que quiero destacar es que Pío XII entra en esa clase de diálogo él establece un diálogo podríamos decir un diálogo de alto nivel con el mundo hablemos de Biblia pero hablemos de Biblia a ese alto nivel alto nivel significa tenemos que reconocer el tema de los géneros literarios Pío XII se trata problemas muy complejos como por ejemplo el problema del monogenismo si debe afirmarse que la especie humana depende finalmente de un único origen o si hay poligenismo estas controversias pues supusieron un rompimiento con una parte del pensamiento católico porque es la época en la que nos encontramos a Telar de Chardá y encontramos a otros teólogos e investigadores católicos con posturas diferentes pero lo que quiero destacar es como Pío XII trata de tender un puente yo creo que a lo largo de estas palabras tú te vas dando cuenta cuáles son las estrategias que han tratado de utilizar los papas señalar límites y tender puentes ahí tienes la estrategia eso es lo que han hecho los papas señalar límites y tender puentes por aquí no pero por aquí si se podría en esto no caigamos pero fíjate que si nos podemos entender esa ha sido la actitud de la iglesia y a lo largo de todos estos pontífices lo que encontramos es una mezcla de estas dos cosas que en el fondo es lo único que puede hacer la iglesia señalar límites y tender puentes si solamente señalamos límites si solamente entramos en un lenguaje de que es lo verdadero y lo falso y condenar el resto pues terminamos haciendo de la iglesia una especie de torre de perfección que resulta casi imposibilitada de evangelizar como se puede evangelizar ahí hay que tender algún puente y ese puente en el caso de León 13 se llama si hay una sociedad posible ese puente en el caso de León 13 se significa estudiemos filosofía estudiamos a Santo Tomás ese puente en el caso de Pío 12 significa mira que si podemos si podemos entender la Biblia a la luz de la ciencia moderna y de la hermenéutica moderna si la podemos entender entonces Pío 12 apuesta por el puente el puente el puente de la comprensión el puente de la razón o mejor el puente de ser razonable porque él desde luego no es un racionalista hay otro aspecto que no tiene tanto que ver con nuestro tema de iglesia mundo pero hay otro aspecto interesantísimo de Pío 12 y es que es el que renueva la celebración del trido pascual en la iglesia mucho antes del concilio Vaticano segundo el primero que restaura como valor central de toda la liturgia de la iglesia con un nuevo ritual la vigilia el trido y la semana santa es Pío 12 Pío 12 es muy importante desde ese punto de vista entonces Pío 12 trata de tender ese puente terminemos esta sesión con San Juan 23 San Juan 23 también trata de tender puentes pero con otro estilo el estilo de Juan 23 es el estilo del de la sencillez del humor se cuentan cantidades anécdotas graciosas de él Juan 23 fue legado pontificio en Bulgaria en la época de la cortina de hierro Juan 23 cuando prestó ese servicio pues tuvo que verse con musulmanes y con ateos y con una minoría católica esa experiencia lo marcó a él completamente la experiencia de ser minoría la experiencia de estar en un gobierno completamente hostil y por consiguiente la experiencia de que yo no puedo simplemente encerrarme y no puedo decir una anunciatura porque no había oficialmente anunciatura en aquella época yo no puedo encerrarme no sé qué nombre le damos a eso consulado oficina de la santa sede yo no puedo encerrarme en la oficina de la santa sede hay que tratar de tender un puente aunque aquí haya ateos ortodoxos musulmanes hay que tratar de tender un puente y él trata de tender el puente de la sencillez de la humildad del buen humor parecen cosas demasiado blandas luego pues fue anuncio ahí se fue propiamente anuncio en París un cuadro completamente diferente pero un cuadro también hostil porque el París que conoció Juan XXIII fue obviamente el París de la posguerra el París de la desesperanza el París del nadaísmo del existencialismo de ateo el París que estaba aislado de la iglesia especialmente en las altas élites políticas no por el sistema comunista sino por la arrogancia la arrogancia occidental entonces Juan XXIII intenta tender un puente diferente un puente de humildad de sencillez de bondad la gente lo llama el Papa Bueno logró grandes cosas pero también cometió un par de errores no se pierdan el próximo capítulo en el que empezaremos con el par de errores estoy seguro que con la mejor buena voluntad un par de errores que luego resultaron bastante graves él quería eso él quería él quería que la buena noticia no quedara prisionera de los muros de la iglesia esa es la frase de él la buena noticia no puede quedar prisionera dentro de la iglesia dentro de los muros de la iglesia la buena noticia tiene que llegar a los necesitados es un hombre de una compasión inmensa y un hombre de una ternura muy grande se cuenta mucho esta anécdota yo la voy a repetir aquí se reúne un gran número de peregrinos en la plaza de San Pedro en una de esas audiencias públicas un gran número de peregrinos se reúne y entonces termina el Papa Roncalli termina Juan XXIII su alocución diciéndoles a las familias así como un papá o como un abuelo se ha hecho un poco tarde volved a vuestros hogares y por favor cuando lleguéis a casa abrazad a vuestros hijos dadles un beso y decidles que el Papa les manda saludos ahí está Juan XXIII de cuerpo entero la ternura la bondad apelar a eso otro los que tenemos un temperamento bastante más intelectual y académico porque eso ha sido por ejemplo mi vida casi que nos sentimos un poco incómodos con tanta ternura con tanta dulzura pero es que la vida también es eso la vida también es poder conectar con el corazón si yo obligo a todos a que tienen que ser intelectuales para poder hablar conmigo el que pierde es Cristo y después de Cristo pierde la otra persona y pierdo yo Juan XXIII hizo su mejor intento fue un verdadero héroe estoy convencido de la santidad de Él pero con la mejor buena voluntad tenemos que comentar también algunos puntos en los que definitivamente no hubo acierto Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y al 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 Espíritu Santo